Estoy grabando Daniel Martel ¡A la mierda! ¡Conchacito! A mí me va a llevar, ese es más chiquito ¿Vas amarrado el chor? ¿Vas amarrado el chor? No Pero sí que es uno de los conocidos, si ya les viste, pero sí va a matar Ay, está chiquito Ay, está chiquito ¿Por qué no viene de vuelta? ¿Por qué no viene de vuelta? ¿Por qué no viene de vuelta? No, todo El chorino Estamos acá en el río Guayán ¿Por qué no viene de vuelta? ¡A la mierda! ¡Piedra agarraba! ¿Por qué? 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 ¿Me compras 10 lucas? ¿Me compras 10 lucas? ¿Me compras 10 lucas? ¿12 lucas? ¿Estamos acá teniendo cosas agadas? ¿Se seca? No, se va a ser seca, pero hay una más franja Hay una llorna ¿En qué? ¿Está bien? Sí, sí, sí sí ¿Qué pasa? ¿Nos hay una llorna ¿Puedo ver algo así? ¿En qué llorna para ponernos? Sí ¿Sí? No, la llorna ¿Por qué, por qué? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? me parece trae mi chaleco me cuido una botella para llevar peces para llevarme todos esos peces de mi casa no, algunos mi amor, a la mitad sabes más bien lo que quisiera, voy a buscar una tortuguita chiquita de mascotas de agua dulce ¿de agua? acuática hay unas tortuguitas chiquitas acuática? si ahi está acá hay camarones? si hasta el puente se lo llevaron Un pescadito, bebé Ay, bebé Ay, ay, ay Hola, nos metemos a nadar, ¿sabes a nadar o no? Vamos a nadar ¿Ah? Vamos a los cuatro Depérense, las pedras están haciendo las bolas Claro Allí en Vilca Hicimos una soga Había un puente Hicimos una soga al centro y nos agarramos Y la ola, la, el La corriente nos jalaba Pero ahora bajamos ¿Eso de qué es? ¿De sopa, no? Pero ese fue feo ¿Verdad? Sí, tú estabas la matemática No te comes No te comes Puto 帆 No, está frío No, está frío No lo tape, eso. Para carnada, para chapar pescado. No, no, no. Acá está claro, pero sí. ¿Ahí? No, te te ven, yo te sigo. No, no hay nada. Allá está más chiquita, ¿no? ¿De dónde está el centro? ¿Cuánto mide? ¿Aquí está? No, está bien. Pecho. Río Guayán. ¿Ah? Vamos regresando. ¡Ah! 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 ¡ tới que chapa! ¿Lo creo. ¿Qué 파? ¡Ay! ¡Ay! No es muy bien, no es más fácil, no es más fácil, no es más fácil. No, no es más fácil. Y ya está el pego de ojos. no se llama ya no se llama ya no importa yo creo buzo ahí yo tengo mi buzo ahí yo tengo mi buzo como la hueva yo me he metido hasta la mitad a ver si te lleve el agua con pescado chaponeta pero igual te llevo a chocar salinas piernas chocar si te llevas esto es tu c*** yo sé que eres fuerte arrugues si pe ahhh no quiero mojarse ya lo mojaste huevón